Iluminada madrugada A luces del horizonte Donde aprendimos del amor Juntos en un mirador Recuerda bien el sitio donde tú creciste Porque ahora esa ciudad ya no existe Ahora tu vista me arrastra Me agarra, me amarra y me castra Y este maldito verano Que me tiene dolidas las manos En mi cama sudando por ti Yo no pienso vivir Pues son los mismos engaños Que ahora sé detectar con los años Y la dura lección que aprendí Es que no espero más por ti Nos despertamos en la playa Entre Diviana y Nirvana La noche en que perdí el reloj Uno, nueve, nueve, dos Recuerdo que la arena no era tan oscura Y que tu voluntad no era tan dura Ahora tus ojos perforan Me confunden, me confunden Me confunden, me hunden, me ignoran Y este maldito verano Que me tiene dolidas las manos En mi cama sudando por ti Yo no pienso vivir Yo no pienso vivir Yo no pienso vivir Yo no pienso vivir Yo no pienso los mismos engaños Que ahora sé detectar con los años Y la dura lección que aprendí Es que no espero más por ti